Bienvenidos a todos los devotos y buscadores de milagros. En este espacio sagrado, nos reunimos para elevar una oración milagrosa a la Virgen María, nuestra Intercesora Celestial. Hoy, nos encomendamos a su amor maternal para pedir lo imposible. Acompáñanos con fe y esperanza mientras nos sumergimos en esta conexión divina. Oración milagrosa a la Virgen María Virgen María, Madre de Misericordia y Reina de los Cielos, nos postramos ante tu imagen con corazones llenos de fe, reconociendo tu poder intercesor. En esta oración milagrosa, te pedimos que intercedas ante tu Hijo, Jesucristo, para concedernos aquello que humanamente parece imposible. En tus brazos, María, depositamos nuestras ansiedades y penas, confiando en tu intercesión ante el trono de Dios. Sabemos que eres la Madre de los milagros, capaz de obrar maravillas en nuestras vidas. Hoy, te presentamos nuestras peticiones más difíciles, aquellas que parecen inalcanzables para nosotros, pero que sabemos están al alcance de tu gracia. Virgen María, ante tus pies colocamos la salud de nuestros seres queridos, la reconciliación en nuestras familias, la paz en el mundo y la superación de las dificultades que parecen insuperables. Tú, que has sido testigo de milagros inimaginables, conoces nuestras necesidades más profundas. Con humildad, pedimos tu intercesión en estos momentos de dificultad. Ruega a tu Hijo para que, según su divina voluntad, se realicen los milagros que solicitamos. Que la luz de tu amor maternal ilumine nuestro camino, brindándonos esperanza y fortaleza en medio de las adversidades. En esta oración milagrosa a la Virgen María, confiamos en tu benevolencia, Madre Celestial. Que nuestras súplicas, aunque parezcan imposibles a nuestros ojos, encuentren eco en el corazón misericordioso de Dios. Que este encuentro espiritual fortalezca nuestra fe y nos acerque a la realización de los milagros que anhelamos. Amén.